Ciérrele el paso a las diarreas y al complejo respiratorio bovino con Neumosan B4J5. En sistemas intensivos de tete precoz, recría y feedlot, Neumosan B4J5 posee mayor espectro de protección con sus 11 antígenos en alta concentración. La combinación perfecta para prevenir enfermedades respiratorias y entéricas. Neumosan B4J5 de Santa Elena Pirbac. Innovar es nuestro principal desafío.